Encerrado en cuatro paredes Oliendo a gel de citronela Dime tú ahora dónde voy a volar Dime tú ahora dónde voy a soñar Jódete si ya no lo estás comprendiendo Joder, tú sabes que ya no me estoy riendo A día de hoy no sé dónde estoy viviendo Porque sé que en Málaga ya no lo estoy viendo Ey yo, mis calles no la encuentro Ey yo, mi gente no la entiendo Ey yo, que ya me estoy yendo Y cuando ya estoy fuera nadie me está comprendiendo Coño ya dime tú para qué voy a llamar a esa gente que se quiere olvidar De mi hijo de tela Dime tú que sí que me echas de menos que me ha amado Venga ya enséñame la guadaña Porque sabes que quien no vea no extraña Dime tú ahora quién coño se engaña A sí mismo, a ti mismo Tú sabes que ya no lo estoy entendiendo Mira sabes que ya no lo estoy comprendiendo Yo a día de hoy ya no te siento A día de hoy ya yo ya no pido lo siento Lo siento por no decirte las cosas que no entiendo Dime tú ahora que yo sigo vendiendo Te gramito de amor Jódete hermano sabes que ya no tengo nada Me voy a echar formol para morirme A grandes cantidades, entiéndeme Si no me estás entendiendo que te den Mira ya se te perdió el tren Venga dime tú que me estás Olvidando poquito a poco Entiende lo loco que yo no estoy loco Pero aún así yo me equivoco Porque soy un ser humano Mírate hermano al espejo Y dime que ve en tu reflejo Yo no me veo de viejo Porque antes de los 30 ya me estoy viendo muerto Eso es así de claro yo mi hermano Y quieres que te diga yo me fui de mala edad Y no sé cuándo voy a volver su hermano Pero aún así mira aquí conoceré A gente una mierda no voy a conocer a nadie Porque sabes que yo no tengo ganas de Conocer a nadie que me esté traicionando Por la espalda que quieres que te diga No tengo a nadie Dime tú que eres muy inteligente Dime tú que eres inteligente De que tú dices que me está echando de menos Y te está olvidando de mí Y si me estás robando cosas Y si te crees que no me estoy enterando Y si tú me estás robando cosas Pero hermano espérame a que llegue el día De que llegue otra vez a Málaga City Y dime tú que sí Que perdóname Venga que sí Hermano que tú eres mi amigo Venga yo yo Y una puta mierda Yo no olvido pero sí perdono Yo no perdono pero sí olvido Ya que sé hermano pero aún así El corazón me sigue dando latido Que quieres que te diga hermano ya no tiene sentido De que la voz me esté temblando Porque tú sabes que hermano te quiero estar matando Dice loco Dice loco Como dice en el gueto Solamente sabemos del maleanteo Po 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 Ra 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 Y dice loco Como es que dice loco